Llevaron desde el televisor de las salas, objetos que no tienen precio, por el gran valor emotivo que simboliza. Están mis aros de matrimonio. Son de boda, señora. ¿Qué tal? Son de boda. La familia que vive en este departamento perdió a uno de sus integrantes hace solo dos días. Y ayer delincuentes aprovecharon del mal momento que atravesaban para entrar a la casa cuando todos habían salido. Mi esposo acaba de perder a su hermano. Bueno, estamos de luto, estamos yendo al velorio, estamos regresando, retornando y pasa esto. Primero rompieron las cerraduras. Acá los policías de la Divinci han pasado el luminol. El luminol, después se han llevado un Blu-ray, un Divinity que estaba ahí. Han violentado el cajón del escritorio de mi hijo. Como pueden ver, se han llevado también la Divinci, la tapa, porque han capturado huellas. Se han llevado el CPU. Luego pasaron a la habitación principal. Aquí tuvieron tiempo para desarmar el rack y llevarse otro televisor. Además, dinero en efectivo. De uno de los cajones robaron 2.800 soles. Y otra importante suma en dólares. Tenía bastante dinero en joyas, porque lo tengo de hace tiempo. Me voy comprando, mi esposo me va regalando por cada aniversario. Voy juntando. Tenía mi billetera con 2.800 soles. Se han llevado. ¿Con toda mi billetera? Con todo billetera, renzocó tan grande. Después, este... ¿Todo lo que pasó ya? ¿Están usando por todo este lado, señora? Todo esto, todo, sí, acá todo. Bueno, menos mal que me han dejado mi brevete y algunas tarjetas. Pero todos se han cargado, todos. Han abierto, se han llevado acá dos celulares nuevecitos. Pero lo que más le dolió perder a Erick Herrera son los aros de matrimonio y compromiso, que simbolizan los 14 años de su vida, junto al padre de su hijo. Sí, los aros de mi matrimonio. Justamente no me los ponía por esto de la delincuencia, para que no me los roba. No me los ponía y los tenía guardados acá. Más que todas las joyas y todo es el valor de mi matrimonio, ¿no? Solo de esta habitación se habrían robado objetos valorizados en 30.000 soles. Pero los ladrones querían más y fueron al cuarto del único hijo de la familia. El menor perdió desde perfumes y, claro, no podían dejar de llevarse el televisor. Se han llevado su Play 3, acá tenía su Play 2, tenía su laptop. El edificio ubicado en la cuadra 8 de la avenida José Leal en Lince no cuenta con conserje. Uno de los vecinos permitió el ingreso de los ladrones, pensando que se trataba de visitantes. La señora, ¿qué es la dueña? Ella estaba saliendo, dice, y vio a dos personas, fornudas así grandes. Una que estaba acá como que iba a tomar un taxi, y el otro que estaba acá acompañando, mirando, así, mirando, mirando. O sea, quiere decir que habían dos acá, y habían en mi casa, y habían dos personas. ¿Qué es lo que una persona extraña le abramos la puerta? Lo que pasa es que la señora le preguntó, iba a cerrar, y le dijeron, no, no, cierro la puerta, y no lo cerró. Agentes de criminalística llegaron al departamento afectado 5 horas después de que ocurrieran los hechos. Recogieron huellas de alquilares, un desarmador que usaron los maleantes, y otros objetos que forman parte de las investigaciones.